Los matos de Maren, con más norma básica, luchamos los matices de análisis. ¿Qué voy a decir eso? Que los trabajos que vienen de los países intercensos, que hay que tener los matices controlados con nosotros, que hay una inspección origen con la que nos hacen a nosotros en los estacionarios, y después que, por ejemplo, los matices de los productos digitales que tienen, que tienen los derechos, pocos y polémicos también. Los tres o cuatro euros que paga un ciudadano de Barcelona, que no cabra el que ha puesto el rato de París o Londres o de París o de Barcelona, que la Barcelona está pagando de tres o cuatro euros por un kilómetro. ¿Por qué esos tres o cuatro euros a mí no me ha pagado 30 céntims? Si esos tres o cuatro euros me ha pagado 30 céntims, el relevo generacional arreglat.